Un doble homicidio el día miércoles y otro el viernes generan preocupación entre autoridades y comunidad. Esto por la violencia con la cual fueron cometidos estos tres asesinatos durante esta semana. El alcalde de Duymontes afirma que los hechos son materia de investigación. No solo estos tres homicidios, sino el sucedido en semanas anteriores en el barrio Guanteros. Son hechos completamente lamentables para nuestro municipio. Y son lamentables porque efectivamente son jóvenes de Sonsón, son jóvenes que tienen su familia aquí y por supuesto causa un gran dolor que hayan perdido la vida de esta manera tan violenta. Lo segundo es que los dos actos no tienen que ver el uno con el otro. El primero que fue esta semana del doble homicidio está haciendo materia de investigación, pero se tiene ya confirmado que no tiene que ver con el segundo acto que fue el del día de ayer. Eso es bueno que se tenga claro porque que no se incurren versiones de pronto equivocas de que fue una venganza o de que tienen que ver. No, son hechos aislados. Pero si hay algo que evidentemente pues tiene que ver sí con todo lo que se ha venido enfrentando en materia de violencia y de homicidios y es el tema del microtráfico. Esto hace que entonces, como es tan rentable, bandas de diferentes partes de la región quieran apoderarse del negocio y para apoderarse del negocio pues utilizan la violencia y efectivamente entonces asesinan a algunas personas y eso lamentablemente es lo que está ocurriendo en este momento. Se hablan pues de varias hipótesis, hablamos de la banda de los Mesa de Bello, hablamos de una banda que opera desde el municipio de Aguadas Caldas, que entonces hay una rencilla entre ellos, pero se habla también del Candelgolfo, etcétera, en fin. Para las autoridades el poder controlar las redes de tráfico de estupefacientes en el municipio es la hipótesis inicial. Versión, digamos, que más fuerza tiene en este momento, ¿cierto? La disputa por la venta del microtráfico en nuestro municipio o por las plazas de microtráfico en nuestro municipio. Primero pues un caos no se ha vuelto en nuestro municipio, afortunadamente. Han habido estos hechos, hechos pues que lamentablemente se han dado también en el cambio en de Viboral, en Naceja, en Río Negro, en los últimos días y por supuesto Sonzón no ha sido ajeno a ello. Ha habido pues una especie de arremetida en todo el departamento de Antioquia, de bandas queriéndose en aprovechar de la venta como tal, como les digo, de estas sustancias en los municipios. Pero estamos con el departamento de Antioquia, con el coronel comandante de la policía de Antioquia, con la fiscalía, con el ejército, trabajando todos en conjunto para contrarrestar estas actuaciones, pues acciones que han habido lamentables en nuestro municipio. Pero el municipio pues en general sigue siendo un municipio de bien, un municipio tranquilo, un municipio donde uno puede, pues por el que uno puede transitar a cualquier hora del día o de la noche. Y eso es lo que no podemos dejar dañar, por supuesto atacando también este flagelo del microtráfico. Por otra parte, el alcalde anunció refuerzos policiales en el municipio, así como la realización en próximos días de un consejo de seguridad con autoridades departamentales.